Hola, ¿qué tal? Bueno, salgo ahora de quirófano y simplemente quería grabarte este mensaje para darte ánimos, ya sé que has recibido un montón, quizá el examen o no te ha salido como esperabas y como deseábamos todos, pero no pasa nada, ¿de acuerdo? Ya sé que todos tenemos muchas ansias de aprobar a la primera o a la segunda. Tres cosas desde mi opinión, en las que creo verdaderamente. La primera es la vida te dará una nueva oportunidad seguro. ¿De acuerdo? ¿Vale? A mí me ha pasado en diferentes aspectos de mi vida, ¿de acuerdo? Y estoy seguro que la vida te dará una nueva oportunidad. Dos, no sé si es mejor médico o peor médico por aprobar el mirar a la primera o a la segunda. Es una cuestión de tiempo. Cuando pasa el tiempo, estoy seguro que si eres buen médico y haces con pasión lo que te gusta, podrás demostrar todo lo que llevas dentro. Así que es una cuestión de tiempo y de ganas. Así que cuando seas un pelín más viejo o más vieja, pues seguro que todo esto queda en una anécdota. Y por último decirte que aquí estoy, que aquí estamos, que aquí seguimos y que todo lo que esté en mi mano o en nuestra mano, intentaremos verlo de la forma que sea para obtener mayor rentabilidad de cara a otra convocatoria. ¿De acuerdo? Así que de verdad, no pierdas la fe en ti, la confianza en ti. ¿Vale? Porque yo sé que todos nos podemos venir un pelín abajo, la competencia, porque este no, porque da igual, seguimos adelante. ¿De acuerdo? Así que yo seguiré adelante también con vosotros. ¿Vale? Un abrazo muy fuerte y nos vemos telemáticamente online en streaming en como queráis. ¿Vale? Chao, chao.